El excarcelado político Alexander Pérez, originario de Estelí, pidió la libertad de los más de 100 presas y presos políticos, puesto que se encuentran viviendo un calvario por las múltiples carencias y enfermedades. Bueno, como expreso político, mi llamado es que el régimen cumpla con los acuerdos firmados en la mesa de diálogo, que era uno de ellos la libertad de todas y todos los presos políticos, y la otra, las libertades y garantías constitucionales. Sabemos, pues, yo ya pasé esa experiencia muy dura, estar preso injustamente, simplemente, pues, por expresarme en contra de la dictadura, aunque fue de manera cívica, fui reprimido. Nosotros sabemos que realmente nuestros compañeros que están presos deben de estar sumamente afligidos, pues, y esperanzados de que esta Navidad, pues, se han encarcelado todas y todos, y que de esta manera, pues, se ponga fin a este calvario que han estado viviendo ellos dentro de los sistemas penitenciarios del país. Sufríamos bastante con la cuestión de la comida, una comida pésima, problemas de atención médica. Yo en lo particular, este, pasé cuatro meses pidiendo mi atención médica, y al final, pues, hasta que salí, logré atenderme. También me refiero a grandes cantidades de zancudos, cucarachas, que entran a las celdas, y, sobre todo, verdad, la presión psicológica que se vive a diario. Pérez dijo también que los campesinos están viviendo diariamente la represión y una situación difícil. En cuanto a la situación de los campesinos, es muy crítica, muy dura. Tenemos una represión encima, casi diario hay asesinatos, asesinatos que quedan en la impunidad, porque no se investiga de parte de la policía. Sabemos que son asesinatos con fines políticos, y es por eso que ellas, lógicamente, no ejercen la función investigativa. Es hasta el momento, y ya van a una gran cantidad de campesinos que han sido asesinados, y ninguno ha sido investigado, ninguno de los asesinatos ha sido esclarecido, y han quedado en la impunidad. Por otra parte, pues, lógicamente, la represión ha sido grande. Para Noticias 12, Castalia Zapata.